En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, les doy el corazón y el alma mía. Amén. Mes de octubre, mes del Santo Rosario. Pequeñas capsulitas espirituales que nos van a ayudar más a conocer y amar esta hermosa devoción del Santo Rosario. Y por lo tanto, adentrarnos al hermoso corazón de Jesús y María. Así sea. El Santo Rosario lleva terror y espanto a todo el infierno. Revalación hecha por demonios a Santo Domingo durante un exorcismo. Recen el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Palabras de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo de 1917 Octubre 18, Reflexión Continuando con el cuarto grupo de Letanías, overemos las cuatro siguientes. Vaso espiritual, vaso honorable, vaso insignia de devoción, rosa mística. María es un vaso sagrado como un cáliz precioso porque encerró en sus venas la sangre de Jesús. Es un vaso digno de ser honrado por todos sus hijos y merece nuestra devoción, nuestro amor, nuestra entrega y nuestro cariño. Rosa mística. María es la flor más bella de todas. Y una diferencia con todas las flores hermosas y aromáticas del mundo entero, es que ella, nuestra mamá María, nunca se marchita, nunca pierde su aroma. Por eso es mística. María es la más hermosa y en ella se encuentran los aromas más hermosos y deliciosos de espiritualidad. ¿Y cuáles son? Toda la hermosura de sus virtudes. Oración a la Virgen del Rosario por nuestros enfermitos Queridísima Virgen del Rosario, amada Señora nuestra, que siglo tras siglo has demostrado tu intercesión en la fe de los creyentes de corazón. Tú que nos liberas de la duda al afirmanos que la verdadera palabra es la que nosotros profesamos. Amada Madre, sanadora de los enfermos, escucha los ruegos de los que están padeciendo, de los que yacen en la cama. Te imploro que ayudes a mejorar aquel cuya vida se debate en este momento y lo llenes con la gracia de la vida del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, les doy el corazón y el alma mía. Amén.